Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos, en esta ocasión vamos a reaccionar, vamos a conocer sobre el Festival de la Luz allá en Costa Rica. Estamos en el mes de diciembre, me lo han recomendado bastante, no sé, me imagino yo que lo hacen justo en diciembre, obviamente. Fíjate que este Festival de la Luz nace en 1996, en este año fue el primer festival que se realiza en Costa Rica, de hecho aquí estás viendo en pantalla una carroza de Laksa. Laksa, investigando por acá por internet, para mí, muy seguramente tú que me ves sabes que es Laksa, yo no sabía, pero se trata de Avianca, antes llamado Laksa, es una aerolínea costarricense perteneciente a esta marca. Entonces, pues muy interesante, me imagino que sigue participando esta marca que es Avianca, ¿no? Antes Laksa. Pero bueno, mis hermanos, yo me imagino que se hace todos los diciembres, a mediados de diciembre, pero no sé dónde, díganme dónde, por favor. ¿Será en San José únicamente o recorre varias partes de Costa Rica? Comenta aquí abajito, ya saben que de sus comentarios, de su información, me nutro y es como yo aprendo de su país. Este video es del canal Sitios y Tips, que aquí abajito te voy a dejar para que vayas y lo sigas y veas todos sus videos. Amigos, estoy completamente listo, el Festival de la Luz Costa Rica, esta es una emisión del 2019, así que mis hermanos, estoy completamente listo para conocer uno de los festivales consentidos de esta nación, Costa Rica. Vamos a reaccionar. Que trae en las manos, es como un control de Nintendo o algo así. Ok, quiero pensar que apenas está iniciando este festival en el video. Tiene su himno, eso es bueno, eso es muy muy bueno, le da seriedad, le da... Es como institucional, ¿no? Chingón. Una noche en San José, resuelta la duda mis hermanos, ahí está. Estoy escuchando la canción. Ok, vamos a ver si solamente son carros alegóricos. Este me gusta, está muy bien armado. Me gusta, me gusta este carro, pero creo que me voy a enamorar de más. Ok, la primera banda municipal, ¿cuál será? ¿Cuál es el nombre de esta banda? No sé, porque sé que hay varias. Ya reaccionamos a Costa. Creo que se llama una Zarcero, si es así el nombre, me han dicho ahí por redes. Que reaccione. Muy pronto lo voy a hacer, amigos. Y debe haber muchas más. Hay un contingente de danza folclórica, mira. Ahí está, bonito, ¿eh? Este sombrero no me había tocado ver, o al menos no había puesto atención a él. Este sombrero me refiero al que traen los músicos, mira. Fíjate que uno de los primeros comentarios de mí para Costa Rica. Fue que les encantaba el arte. Me acuerdo mucho de ese comentario que hice en un video. En el primer video, creo. Y no me equivoco nada, ¿eh? Les encanta el arte, no solo musical. No solo la danza, sino todo lo que contempla el arte. Mira. Por ejemplo, hacer este rollo. Y las mascaradas, mira, qué chulada. Ok, un diablillo. ¿Un toro? ¿De toros a la tica? Es un programa, ¿no? De televisión que ya reaccionamos, por cierto. Allá va una Katrina que sí, ¿no? Es un show interesantísimo. Muy, muy interesante. Me gusta, me agrada. Bastante, la verdad que sí. Mira, otro contingente musical, una banda adicional. No veo el nombre, lamentablemente no sé qué banda es. Esta banda está mucho más grande, ¿eh? Uy, qué rico. A ver. Lo latino, güey. Latinito, rico. Como cuatro tubas ahí por allá. A ver, ahí dice, ¿no? Banda sensación. Ah, cabrón, no. Helado sensación. La condición que deben de tener estos músicos es impresionante. ¿Por qué? Porque van interpretando y adicional van bailando. Y es un desfile que debe de recorrerse algunos kilómetros. Mis respetos, de verdad. Y luego mantener tu instrumento afinado. Las temperaturas que puedan hacer. Me encanta ese ritmo. Tocarlo y escucharlo me prende cañón. Muchas tubas, no son cuatro, son muchas más. Mínimo ocho. Trombones son demasiados. Merengue, a ver. Eh, eh. Les encanta. Ahí va un varito, ¿no? No, ese... ¿Qué sax es? A ver, los conocedores de los metales de... Mira, el saxofón. Hay de todo. Ahí está el alto, el soprano. Está el barítono, el tenor. Creo que es barítono ese, ¿no? A ver. Aquí hay un galán aventando besos para todos. Mira. ¡Ah, caray! El latinlovertico, mae. Conocedor. Oye, padrísimo, ¿eh? Ellos están disfrazados de princesas y de príncipes, ¿no? Ok, mira, un carro más. Como para los niños, exclusivo. ¿No? Todo el tema infantil, ¿no? Me gusta. ¡Qué padre, la verdad! ¿Quién sabe cuánto dure? ¿Cuánto dure, amigos? Comenten acá abajo, más o menos. Promedio, cuántos carros participan. El pura vida. Ahí está el pura vida. Mira, sí. Este es como más... Este es un barco, ¿no? Ahí está toda la... Qué bonita. Me gusta. Hasta ahorita es mi favorito este, ¿eh? Se ve muy bien. Muy, muy realista, la neta. Muy cañón. O sea, aparte, ¿cuánto durarán, amigos, para hacer que este carro esté al 100%? Es mucho arte. O sea, de verdad. Mis respetos a la gente que se encarga de que esté todo al 100%, ¿eh? Ese también está bonito, mira. Una guacamaya ahí encima. Una alebrije, mira. Esto es... Mira, es una piñata como las que usamos acá en México. Ah, pues de hecho, mira, son como catrinas. ¡Órale! Ah, qué chingón se ve eso, ¿eh? Lo hicieron muy bonito. Muy bonito es la piñata, la piñata muy mexicana, también los colores, todo eso. ¡Es de coco! ¡A huevo! ¡Es de coco! ¡Ahí está coco, mira! Se luce... No, yo creo que este sí se lleva la... El festival. Impresionante. Ahí está la abuela coco. Recuérdame. No, no, qué detalle, qué detalle, qué detalle, de verdad. En cada cosita, cada luz, es una locura. Muero por estar ahí, verlo en vivo, de verdad. Mis respetos para... Ahí está también el niño... ¿Cómo se llamaba? El niño... Miguel, Miguelito, era. ¡Wow! Este es el más cabrón. Impresionante. No, sí se la gana este a todos, tal vez. Ve, se lleva las palmas del público. Sin lugar a dudas, este... Mucho color. ¡Wow! ¡Qué orgullo que... Que llegue a otras fronteras, ¿no? A otros países. Algo tan mexicano. Me siento... Muy contento, incluso hasta halagado, puedo decirlo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, mira, dan vueltas y las cabezas. No, no, es una locura. Una locura. Quedó impresionante. Mis respetos. En serio, los que hacen posible este festival... Increíble. Listo, mis hermanos. Se terminó así muy como de repente este video. Oigan, lo disfruté bastante. Mil felicidades. Es un... Bueno, el video fue un video corto. Insisto, no sé cuánto dure. Cuántos carros participan. Cuántos kilómetros, más o menos, recorren los carros alegóricos. Y cuántas bandas musicales participan. ¿Escuelas también son partícipes de esto? No sé, hay muchas preguntas, mis hermanos. Y antes de irme, quiero agradecer muchísimo también a diferentes medios de Costa Rica. Que se tomaron el tiempo para entrevistarme. Gracias de verdad por apoyarme y por tomarme en cuenta en sus notas y demás. Lo agradezco muchísimo. En este mes fueron tres entrevistas. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo a todos. A todos y cada uno de ustedes. Ya sabes que si te gustó, no olvides darle like, comentar, compartir con tus amigos en tus redes sociales. Y si me ayudas con una suscripción, uff, estaría muy agradecido. Este video está saliendo justo en Nochebuena. Les mando un fuerte abrazo a los ticos, a los panameños, a todos, a los guatemaltecos, mis chapines también que me ven. Les mando un fuerte abrazo también en Ecuador. Gracias por perseguir este sueño. Estamos echándole ganas con sus altibajos. Pero aquí estamos. Estoy muy agradecido, de verdad, que me tomen en cuenta para verme y alegrarse, entretenerse mínimo un ratito de sus vidas. Pura vida. Feliz Navidad. Que Dios siempre me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.